Inventor 17BS 3274 corresponde a un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2009 color blanco Presenta daño en la parte trasera Su fascia rota igual que las calabras tapa cajuela dañada La fascia delantera presenta varios tallones, cuenta con la parrilla, la moldura tallada, el cofre, ligeros rayones Al motor le hace falta la batería, cuenta con la computadora, caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, su aceite es sucio, demasiado quemado el aceite Faro derecho roto en la parte interna Los rines placasero doblados, llantas un 40% de vida El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela, el vehículo es estándar No cuenta con estéreo Tolva de la parte baja del tablero suelta, posiblemente dañada Vestiduras en la parte trasera La cajuela no cuenta con accesorios, solamente con unas señales de carretera No cuenta con puzinas No cuenta con puzinas La puerta trasera descuadrada Costado dañado, fascia trasera rota Envuelta las calaveras Refuerzo de la fascia, su tapa cajuela prensada La llanta trasera, completamente baja También desgastada, posiblemente dañada La tolva Palabra derecha rota Costado derecho dañado Llanta trasera del lado derecho también baja Posiblemente dañada Su espejo completo La carcasa tallada Su parabrisas destrellado Llanta delantera desgastada Un 30% de vida